Coco, el director de Impronta Fit, que tienes mucho para contarnos sobre esta novedad que se estrena este juez en el MUI. Exactamente, bueno, en primer lugar, muchas gracias por visitarnos. Sinceramente estamos muy felices, como bien decís, es un espectáculo que se viene con absolutamente de todo. Es una obra de teatro que en sí misma tiene un concierto en vivo, entrevista interactiva con el público, juegos de humor, escenas de improvisación. Es decir, nuestra idea fue invitar músicos y músicas referentes que admiramos para justamente hermanar teatro y música y hacer esta obra que se llama Impronta Fit. ¿Cómo se hace para que convivan en un mismo escenario, en una obra, tantas disciplinas artísticas? Bueno, justamente yo creo que está buenísimo que el teatro tenga múltiples formas. Entonces está genial que exista el teatro clásico, pero también está genial que empiecen a aparecer nuevas formas de hacer teatro. Y en esto de las nuevas formas se nos ocurrió mezclar. Tenemos un director musical que es Martín Buscaglia, que es una maravilla. Entonces él también ayuda mucho en todo lo que es el ensamble entre teatro y música. Pero realmente ha sido una experiencia súper, súper de laboratorio, porque es algo que no estábamos acostumbrados, pero que nos enriquece muchísimo tanto la música al teatro como el teatro a la música. Entonces realmente súper enriquecidos de este intercambio. Bueno, vayamos puntualmente a los músicos que recién mencionabas. Tenés artistas mujeres, artistas hombres que formarán parte de esta gran fusión. ¿Quiénes son? Exactamente. Esto es increíble. Nosotros cuando empezamos a soñar esta idea pensamos justamente en artistas de la música con quienes nos encantaría compartir escenario y surgieron nombres justamente como Valeria Martínez, Valeria Lynch, Mariano Martínez, Francis Andreu, Guillermo Pelufo. Y bueno, justamente empezó a suceder que todos ellos nos empezaron a decir que sí. Sí. Entonces este estreno el jueves 18 es con Valeria Lynch y Mariano Martínez. Realmente no podemos creer que vamos a compartir escenario con ellos que tan generosamente además se mostraron súper disponibles para jugar con nosotros en el movie. Así que súper, súper felices por haber tenido además la afirmativa de estas personas. Lo mismo Martín Buscaile que desde el día cero dijo improvisación, sí, me tiro al agua y juego con ustedes. ¿Cómo hacen para ensayar? Porque me imagino que los artistas sí llevan su show preparado. No me imagino a Valeria Lynch y a Mariano Martínez cayendo a improvisar. Ellos deben llevar su show musical armado y ustedes improvisan en base a qué? Ojo, no lo traen tan armado porque lo que van a presentar son versiones originales, sí, de sus temas clásicos, pero versiones originales que estarán haciendo con la banda que está a cargo de Martín. Están también Tato y Mariana que son los otros dos músicos. Entonces, en realidad lo que va a compartir el público es una experiencia, si bien muy similar a la que los artistas ya hacen en sus conciertos, pero en realidad en versiones originales hechas completamente a nuevo para este espectáculo. Entonces, ellos en parte van a improvisar y nosotros lo que hacemos es, a propósito de esas canciones, una vez que las escuchamos, funcionan como inspiración para las escenas que luego vamos a improvisar y vamos a contar. En esas escenas va a haber humor, va a haber emoción, va a haber absolutamente de todo, porque van a estar obviamente muy tenidas por las canciones de cada artista. ¿Quién conforma el elenco actoral? Bueno, esta es una presentación de Impronta Teatro. Nosotros hace ya más de 15 años que estamos trabajando, haciendo diferentes formatos de improvisación. Componemos esta compañía, Dana Lieberman, Enrico Greco, Piero Dátole, Lucía Dota y, bueno, quien les habla, que me tocó además la aventura y el desafío de dirigir este espectáculo, que realmente me tiene sumamente entusiasmado y a toda la compañía nos tiene realmente muy entusiasmados, porque esto de alguna manera también es el celebrar los 15 años de Impronta, pero también la salida de una pandemia que para toda la cultura fue bastante dura. Entonces, en ese sentido también fue que en el contexto de la pandemia pensábamos, pensábamos, che, ¿cómo podemos fortalecernos? ¿Cómo podemos justamente lograr tener esta unión que la cultura precisa? Y bueno, y fue así que se nos ocurrió esto de amalgamar, de mezclar música y teatro y es justamente eso lo que a nosotros nos significa además el desafío de algo que siempre estuvo presente en el teatro, que es la música, ahora traerla como protagonista. ¿Y cómo ha sido el contacto con, o la lluvia de ideas de nombre de estos grandes artistas a la hora de pensar, bueno, vamos a hacer esta fusión? ¿A quiénes podemos llamar? Más allá de que ellos hayan dicho que sí enseguida, ¿cómo sueñan en que eso puede suceder? Mirá, te voy a ser sincero, tenemos un Excel que tiene 60 nombres y en esos 60 nombres hay todo tipo de género musical que te puedas imaginar, porque además, claro, la apuesta era, che, cuando empezamos a soñar, tiremos nombres de músicos y músicas con las que nos gustaría hacer este espectáculo y ahí cada uno empezó a tirar lo que les gustaría y a cada uno le gustan cosas diferentes, justamente, lo rico de la improvisación es la diversidad además, entonces la propuesta estuvo dentro de esos 60 nombres, es decir, bueno, busquemos variedad de género y ahí vamos a darle para adelante, y ahí fue que invitamos y bueno, empezaron a caer las respuestas afirmativas, así que re felices. Impresionante, mejor imposible. Mejor imposible, imaginate el estreno con Valeria Lich y Mariano Martínez, yo no lo puedo creer realmente, y además la generosidad de ellos como artistas, la humildad de ellos realmente, que Valeria ayer por ejemplo nos estaba preguntando qué vestuario tengo que llevar, es decir, una persona que realmente está preocupada por el show que le va a brindar al público, tan preocupada como nosotros, que realmente lo que queremos es que la gente se divierta, que pase bien, que escuche buena música, yo siempre digo, Impronta Fit es un domingo en familia, grito, cantarola, anécdotas y diversión, va por ahí. ¿Y cómo vienen los ensayos? Bueno, nosotros le llamamos en impro sobre todo entrenamientos, porque como no sabemos el contenido, lo que ensayamos es una forma, a eso le llamamos entrenar, y la verdad que están surgiendo cosas alucinantes, porque claro, los temas musicales tienen esto de que ya solamente la parte instrumental ya te remite a determinados lugares, a nivel de inspiración, pero si además le sumás la letra, de repente para unos el significado es muy claro hacia un lugar y para otros el significado es mucho más ambiguo o tiene otras acepciones, entonces en ese sentido es que en los entrenamientos le encontramos formas nuevas a las canciones o historias nuevas, a de repente canciones que entendíamos que iban para un único lugar, y eso es impresionante, nos divertimos mucho y además descubrimos cosas nuevas. Repasemos las fechas, este jueves arrancan con Valeria Lynch y Mariano Martínez. Exactamente, este jueves 18 de noviembre estrenamos con Valeria Lynch en el movie, las entradas están a la venta en la página del movie o en la boletería del teatro, pueden retirarlas en persona o mismo a través de la web. Eso es el jueves 18 de noviembre, este jueves. Luego tenemos el 3 de diciembre que tenemos a Francis, es viernes, y luego el viernes 10 de diciembre que tenemos a Guillermo Pelufo, que cerramos este ciclo y la idea es retomarlo el año que viene con nuevos artistas que se quieran sumar a esta propuesta, a esta aventura teatro musical, como le digo yo. Estaría buenísimo y además lo interesante de esto es que más allá de que cambian los artistas musicales, la propuesta a ustedes siempre es distinta, entonces podés ir perfectamente a las tres funciones. Exactamente, siempre lo que sucede es nuevo, nosotros siempre nos sorprendemos y la invitación es a que el público también se sorprenda. Pasa muchas veces que de repente alguien reincide, va a ver una función y de repente vuelve a otra y te dice, pero es realmente diferente todo lo que hacen. Y sí, el espectáculo está pensado para que sea nuevo cada vez. Impresionante. Bueno, muchas felicidades. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por darnos este espacio, por difundir cultura, porque realmente nos es necesario cobrar un poco más de visibilidad, así que estos espacios son invaluables. Muchísimas gracias a todos ahí y a vos por venir tan amablemente. Y nosotros felices de que los escenarios vuelvan a encender sus luces, los artistas vuelvan a hacer lo que más aman y que nosotros, por supuesto, como personas que amamos la cultura, podamos tener la cartelera llena de nuevas oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la generosidad, de verdad, un beso enorme a Victoria, que tuve también el honor de trabajar con ella, una persona también súper amable, así que de verdad, muchas gracias por compartir esto con todos. Gracias. Divina, Cuca. Divina. Seguimos con ustedes, amigos. Mandale un beso bien grande, es un ser divino, así que le deseo lo mejor de los éxitos. Beso grande a los dos. Chau, chau. ¿Así que estuvo haciendo algo de teatro al final? No, teatro no. Trabajamos juntos en BTV. Ah. Y él trabajaba hacia el movilero y trabajamos juntos. Es un divino, divino, la verdad. Tremendo conmigo.